Ok, algo más, para que puedan recibir lo que es los boletos para la alimentación. Los de la Unidad Metropolitana de Prevención Policial Nº 2 se les ruega por favor que vayan a la parte de atrás de donde está el escenario, por favor, y se ubican con a su oficial, Trey Cruz Sáenz. Así es que no nos interrumpo más, sigan disfrutando del show. Los dejo con Criollo. Muchas gracias, miren, miren aquí está la ballena en pez grande que se trajo a una, aplauso para ella que está posando ahí, aplauso para el pez grande, ok. Estamos preparados para cantar el tren de criollo, estamos ready, estamos ready ya, podemos tirar la música. Nos vamos en el tren de criollo, levante la mano los que quieren ir, que mientras yo fui a pasear por la ventana, miren, saben a quién encontré, saben a quién encontré, el odio yo encontré. Dejamos subir el odio, dejamos subir el odio, dejamos subir el odio, díganle, no cabe el odio, cuidado que se moja, no señor, no cabe usted. En mi tren, yo fui a pasear por la ventana, miren, saben a quién encontré, saben a quién encontré, a doña Esperanza yo encontré. Dejamos subir el odio, esperanza. En mi tren, yo fui a pasear por la ventana, miren, saben a quién encontré, saben a quién encontré, el miedo yo encontré. Dejamos subir el miedo, lo dejamos subir, no señor, no cabe. En mi tren, yo fui a pasear por la ventana, miren, saben a quién encontré, saben a quién encontré, la fe yo encontré. Dejamos subir la fe, la dejamos subir, adelante fe, suba usted, y el pasito Juan también, aplauso para el pasito Juan. Con la ventana, con la ventana, miren, saben a quién encontré, saben a quién encontré, el miedo yo encontré. Dejamos subir el miedo, la mentira, lo cero, la envidia, afuera que va, afuera, le dije que va afuera y no vuelva. La ventana, la ventana, la canción dura, cuatro horas, le encontré, saben a quién encontré, el amor encontré. Llegó bien con Lucas y con Piper, aplausos para Lucas y Piper. Adelante, suba usted, por el mundo vamos felices, que nuestro hermoso creyente, y ahora viajan junto a nosotros, amor, esperanza y fe. Amén. ¿Cantos quieren llenar su corazón de amor, esperanza y fe? ¡Ariba la mano y diga, Señor! ¡Llena! El corazón de Honduras, de amor, esperanza y fe. Y digan, yo, soy el corazón de Honduras. Amén. Amén. Aplausos para todos. Ustedes, la igua. Bifer, luca. El pasito, la hormiguita. Díganle a Dios que se van. Es que ellos se van, ellos están manchando a la piscina de allá atrás. Ellos están en la otra piscina, ¿ok? Miren, me tengo que ir. Me voy. ¿Cuántos quieren ver el show de Bifer? Me voy, dile a quien está a tu lado. Dile, no se te olvide Dígale, no se te olvide Lo que dijo mi hoy Vive agradecido Y cuida tu corazón Porque de él Más malavilla Aplausos para los que van a cuidar su corazón Esta canción ¿Le gusta reggaetón? ¿Le gusta reggaetón? ¿Le gusta? ¿Cómo ustedes hacen cuando escuchan reggaetón? Ok Esta canción es dirigida a los padres Para que los hijos La escuchen y los padres la entiendan Se llama La defensa de los niños Papá Dios me la regaló un día Me despertó a la una de la mañana Y dice así Se llama La defensa Música maestro Este criollo Inspirado Para hacer conciencia En defensa de los niños Con la mamá Los niños son El futuro y el presente Y sabemos que su mente es inocente Nos permite que la maldad de mucha gente Los dañan y después No te la mente No te la mente Con Dios Con la mente La verdad diferente 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 Esta canción Esta canción Va dirigida A todo aquel que me oye Camina y respira Y mi intención Es defender Aquello Lo que camina No se sabe Y después Deja Vivo pensando Y analizando Aquella cosa Que afecta a los niños Y los grandes La estamos afectando Cuando nos estamos acostumbrando Y sabemos que su mente es inocente Nos permite que la maldad de gente Los dañan y después Tú te la mente Tú te la mente Tú te la mente Con Dios Todo será diferente 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 Viendo la radio Y la televisión Y lo que veo Me llena de indignación O preocupación No se equivoquen Yo no le tiro ni a la salsa Al merengue Ni al reggaetón El problema No es el ritmo Ni el son Es lo que dice Que sale del corazón Con alguna intención Con atención Que te espera Y así seguimos No defendemos Lo que llega A tus hijos Con las manos Con los ojos Y con los oídos Pendiente No nos espera nada Es que ya nos alcanzó Hay una sociedad A la que lo malo Ya más bueno Y a lo bueno O malo Pero Los niños son El futuro Y el presente Y sabemos Que su mente Inocente Nos permita Que la mala De gente Los daña Y después Tú te la mente Tú te la mente Tú te la mente Con Dios Todo será diferente 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 Adiós las manos Conmigo Que por ahí Viene Viper Y diga Prometo Cuidar Mis hijos Y velar Lo que llega A su vida Por las manos Con los ojos Y por los oídos Que todo lo bendiga Dios es bueno Oh yeah Se pone que aplaudan Por ahí viene Viper Dios es bueno ¿Quién quiere paleta? No quiero golpear a nadie No quiero golpear a nadie Basta por ahí Eso Que lo disfruten Y por ahí viene Viper Blaya Azul Blaya Azul